No cabe duda que una de las cosas más loables que puede hacer un ser humano es adoptar un animalito, ¿no? O sea, un perro, un gatito, sobre todo este. Son como los más... Están bajo mi tutela Liz y tú. Bueno, tú adoptaste dos animalitos. Exactamente. Está bien. Que loable la borla tuya. Exactamente, sí. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque a veces uno no mide la dimensión de lo que puede afectarnos, ¿no? O sea, sobre todo en cuestión de las bacterias que tienen estos animalitos cuando uno los adopta directamente de la calle, ¿no? O sea, ahí conozco algunas instituciones que cuando los dan en adopción ya los entregan desparasitados, esterilizados, etcétera, etcétera. Fíjate que no los revisé a ustedes. No te preocupes, tengo mi cartilla de vacunación ahí. Hay que darles una lavadita. La de Liz, no sé. Yo sí tengo ahí mi cartilla de vacunación. Hay que darles una lavadita con una cárcher. Hielo de alcohol. Y cloralex. Sí. Bueno, la historia que le voy a platicar. La protagonista se llama Gemma Birch. Es una joven de 24 años que enfermó gravemente mientras pasaba sus vacaciones en Albufeira, Portugal, por agarrar a una gatita de la calle. Por adoptarla. Le nombró a la gatita Catarina. Lo que platicó Gemma Birch al diario Daily Star es que cuando estaba paseando por la calle de ahí de Albufeira, Portugal, dejó entrar a su habitación a la gatita, a Catarina. Dice, la acaricié, le di leche, estuvo conmigo los últimos días de vacaciones que estuvimos ahí. Bueno, en su último día de vacación, Gemma Birch comenzó a vomitar descontroladamente y en el vuelo de regreso a su casa se desmayó. Y luego, tras aterrizar, la llevaron al hospital de emergencia. En ese momento, los médicos le diagnosticaron que tenía una intoxicación alimenticia causada posiblemente por consumir pollo crudo. Eso es lo que le habían dicho los médicos. Y ella dijo, es imposible, soy vegetariana, no como carne. Entonces, ese diagnóstico es erróneo. Bueno, empezaron a investigar. Los médicos le preguntaron si había estado en contacto con algún animal. Y ella les platicó de Catarina, ¿no?, que había estado ahí con la gatita esta que había adoptado. Resultó que la trataron, fue dada de alta, días más tarde regresó otra vez al hospital porque empezó a sentir entumecimiento en las piernas. Los médicos finalmente le atinaron al diagnóstico y lo que ella tenía era el síndrome de Julianne Barret, que es un trastorno neurológico con el cual el sistema inmunológico ataca al sistema nervioso. Y esta enfermedad la obtuvo precisamente porque tenía una bacteria la gatita. Estuvo bien difícil porque estuvo seis meses en silla de ruedas. Entonces, después de estos seis meses que estuvo con tratamiento, lo que ella platicaba, además de que no sentía las piernas, dijo que perdió el control de sus intestinos y de su vejiga, que no podía utilizar los brazos ni las manos porque estaban muy débiles. ¡Wow! Todo esto por agarrar un animalito de la calle, ¿no? Entonces, es como para poner un poquito el contexto del peligro que también puede ser. Claro, de que no le estamos diciendo que no lo haga, sino que vaya con cuidado, ¿no? En ese momento, bueno, se lleva a un veterinario, se desparasita, ¿no? O sea, se esteriliza, lo que tiene que ser. Por eso te digo, conozco ahí un par de instituciones en las cuales te entregan ya al animalito que tú quieres adoptar, desparasitado y como tiene que ser. Entonces, ahí afortunadamente después de estos seis meses, esta joven Gemma Birch logró caminar, logró rehacer su vida y pues nada más está ahí como un ejemplo, ¿no? Por si usted quiere adoptar, hágalo con todo el cuidado que tiene que ser. Gracias. 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 Gracias.